Desde finales del año pasado, el precio de los alimentos está en alza. Carne, fríjol, papa, entre otros, ha tenido un aumento incluso por encima del 100%. ¿Qué en tanto ha afectado este aumento en el precio de los alimentos a las familias y comerciantes del municipio? Informe especial de Sonson TV Noticias. ¿Qué en tanto ha afectado este aumento en el precio de los alimentos a las familias y comerciantes del municipio? Cuando la inflación del primer mes del año fue de 2.21%, es decir, hace 23 años no se reportaba una inflación tan elevada como la registrada en enero del presente año. Sonson TV Noticias estuvo en las galerías, donde tradicionalmente se comercializan la gran mayoría de productos de la canasta familiar, preguntándole a comerciantes qué tanto han subido el precio de los alimentos. Tenemos un incremento en la papa, tenemos un incremento en frijol y alberja, tenemos un incremento también en cebolla, tenemos un incremento también en frutas de importación. Hay unas empresas que vienen importando los productos como maíz, papa, de otros países. Estos países como Estados Unidos no están sacando esos productos. Entonces, por eso, toda la producción que está sacando el país se está consumiendo acá mismo. Y las empresas extranjeras que necesitan, digamos, mandar los productos para otros países como Perú, Chile, eso es lo que me están manifestando, en ejemplo la papa, la están sacando de acá. Entonces, por eso se está presentando ese incremento, por ejemplo, con la papa. Tenemos papa desde 2.000 pesos del kilo, 3.000 pesos del kilo, lo normal. Y ya en este momento tenemos papa para el consumidor a 5.000 pesos del kilo. Tenemos incremento en el frijol, por ejemplo, frijol en Cáscara desde 2.500, 2.800 pesos. Ahorita lo estamos viendo entre 3.800 y 4.000 pesos en Cáscara. Manzana que se conseguía en 600, 700 pesos, ahorita está valiendo 1.000, 1.200, 1.300 pesos. Lo mismo la piña, una papa ya valía 2.000 el kilo, ahorita se está viviendo en 3.000, 3.500 el kilo. Otro de los productos que ha venido presentando incremento en el precio al consumidor es la carne, el cual desde semanas atrás ha subido el costo sin tener al parecer precio estable. En el mes de noviembre estaba consiguiendo el kilo de carne, estaba entre 15 y 16.000 pesos, la carne es pulpa. Las de San Concho estaban entre 12 y 13.000 pesos, pero por el incremento del precio de los ganados, en noviembre hubo que incrementar el precio de la carne en tres semanas seguidas. Porque no nos daba para trabajar, por ejemplo en noviembre conseguía el ganado entre 3.800, 4.000 pesos. En estos momentos se está pagando el kilo en pie a 7.500 hasta 8.200 pesos en pie. Por eso es el incremento de las carnes. La carne de pulpa, pulpa buena, está lo que es el solomo redondo, solomitos, puntajancas, está a 27.000 pesos el kilo. Y la pulpa corriente está a 25.000 pesos. Y las de San Concho están entre 20 y 22.000 pesos. Otro de los sectores afectados por el incremento de precios es el de los restaurantes, quienes se han visto en la necesidad de aumentar en algunos platos el valor al consumidor. Mucho, está todo como muy costosito. Sí, la papa, todo. La yuca, la yuca se ha encarecido, pero terrible. Si da un kilo de yuca, ya vale 3.000 o más de 3.000. Y después le aumentaba por ahí, pero no tanto, por ahí cualquier mil pesitos o 500 pesitos, ¿cierto? Por ejemplo, una taza de mazamora si valía 2.000, una aumentaba por ahí 500 pesitos. Un plato que antes vendíamos por allá a 8, se vende por allá a 9 o a 8.500 y así. Tampoco es que sea tanto en realidad, pero la gente sí nota. La gente sí nota que, ah, que como así, que ya un plato de San Conchito que ya vale 9.000, que tal cosa, 8.500, y ya pues le toca a uno. La libra de arroz, que en diciembre del 2021 tenía un valor de 1.300 pesos, en enero 1.300 pesos y en febrero 1.450 pesos. El frijol por libra, en diciembre costaba 4.700 pesos, en enero 4.900 y en febrero 5.100. La leche líquida por litro en diciembre valía 2.900, en enero 2.900 y en febrero 3.500 pesos. La papa, el kilogramo en diciembre costaba 2.000 pesos, en enero 3.400 y en febrero 4.800 pesos. La panela es de los pocos alimentos que ha tenido un precio estable, en diciembre 3.900 pesos, en enero 3.900 y en febrero 3.900. Muy, muy caro todo, digo que en la casa ya no conseguimos ni papita, ni frisol, pues la carestía y la carnita para ir para todos los huesitos. Ya no se puede, es que ya no se puede. Primero se mercábamos para un mes con 300 y ya no, ya no da. Y a pesar de que yo no llevo pues con muchísimas cosas, digamos lo necesario, porque uno en el campo pues uno si tiene por ahí, digamos los guineitos y en fin, cositas así, pero... Y en la casa siempre somos cinco personas por ahora. Como subió todo, subió todo, toda la gente quejándose, que como si que subió la carne, subió todo, todo está caro. El marido mío me cae con esos 200 y así, y ahora se da tanta piata comprando cosas. Nosotros vendemos café y con esa piatica compramos las cositas que hace falta, la panelita, el arrozito, así. Bueno, pues cuando uno compra cosas buenas buenas no, o compramos la panela porque le da mucha falta y las ajas, lo más, y comidas así. Argumentan los comerciantes que es complejo tener que subir el precio a los productos, pero de no hacerlo sería insostenible el negocio. Hay que pesar de la gente, por el tema pues que tiene que comprar a esos precios. No, se sigue vendiendo igual, de pronto en menor cantidad, pero la gente tiene que comprar sus cosas. Es maluquito hay veces cobrar 5 mil por un kilo de papa, pero hay veces la gente lo necesita, lo mismo el tomate por ejemplo. Un tomate, ustedes escuchaban en la calle, 3 libras por mil, o 3 libras por 1.500, ahorita no baja un kilo de 4 mil, 3 mil 500, 4 mil pesos el kilo de tomate. Entonces, o sea, sí se sigue consumiendo, pero en menor cantidad. La gente ha mermado un poquito la compra de las carnes, por los precios, porque ellos tienen un presupuesto para la carne, ya el presupuesto que ellos tenían no les alcanza, de por sí merman la compra. Pero la gente es consciente de que uno debe subirle cualquier cosita, cierto, al plato, porque ellos mismos saben que van a comprar y que todo tan caro, entonces, cierto. Por ahora, el panorama no es alentador, pues según los expertos, la inflación, es decir, el precio de los productos, es posible que suba más en las próximas semanas, así como lo visiona uno de los carniceros locales. La carna antes tiende a subir más por las exportaciones del ganado. Es que en esos momentos está saliendo ganado para China y para Egipto. Por ejemplo, en esta semana salen 10.500 veces exportadas, por eso es que es el incremento del precio del ganado. Ante el aumento hasta superior al 100% de algunos productos, la recomendación es consumir los productos locales, como lo afirma Doña Yolanda. Que nos visiten a todos, aquí todos estamos acá en la plaza de mercado, somos varios aquí en la galería, y que nos visiten, que aquí de esta manera no es tan costoso, y son alimentos muy deliciosos para todos, aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!